Mía, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Di, vámonos. 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 ¿Cuántos años tienes, Mía? Dos. ¿Dos? Sí. ¿Y quieres ir a la escuela? Sí. ¿Te gusta la escuelita? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos esperando en la 1, 16. ¿A que salga? ¿Quién va a salir por allá? Eri. Yo. No, ¿a quién estamos esperando? A Eri. A Eri. Cántame la Libre Soy. Una. Libre Soy. A ver. No puedo, mamá. Libre Soy. Libre Soy. No puedo ocultarlo más. Ándale, canta otra vez. Libre Soy. No puedo ocultarlo más. Las horas de decir tic-tac. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Me quieres? Sí. ¿Cuánto me quieres? A ver. ¿Cuánto me quieres? Muy bien. No, no, porque estoy grabando un video. Ahora sigue. Hola. ¿Cómo te llamas? Como te mejores. ¿En serio? ¿Ya saliste de la escuela? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos son esos? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Te sabes de alguna canción? ¿Para no? ¿No te sabes ninguna canción? No. Sí. Ya sé cuál me vas a cantar. Cántame el lindu de... Mexicanos. Ahora. Una, dos, tres. Mexicanos. ¿Cómo le haces? Ándale. Tienes cara de chespirito. De pulgarcito. Ándale, canta. Tú canta Libre Soy. ¡Me estoy! ¡No, perdón! Cántala del mexicano. Ándale. Lindo Nacional. ¿Para qué? Porque te estoy grabando un video. Se va a quedar guardado. ¡Hola! Cuando seas grande. ¡Hola! Ándale. Mexicano. Como todo. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Es siempre menina un cañón? ¿Es siempre que no? ¿Es que era? ¿Eina, linda, linda? ¿Es que era? Otra vez. Mexicano. ¿Es que era? ¿Es aquí un color ringo cañón? Y retiembre su centro de aquella, al sonoro del cañón. ¡Hola! ¡Hola! Y retiembre su centro de aquella, al sonoro del cañón, el sonoro del cañón, el sonoro del cañón. ¿No te sabes otra canción, Mía? Debes de aprenderte las canciones. La de la... ¡Andale, Mía! ¡Quiero pedirle video!